Un lindo lugar No lo podré olvidar Su gente es muy buena Muy trabajadora Usted sabe ahora Cual es ese lugar De tranquilidad Usted gozará Allá en Godine sí Pueblito donde nací Para disfrutar Vaya a visitar El lugar y del que No hará olvidar sus penas y más Un lindo lugar Un lindo lugar Para ir a pasear Un amanecer Que lo hará sentir Que ha vuelto a nacer Precioso lugar Usted dirá Cual ya le voy a decir Se llama Godine Mi pueblo querido Mi pueblo querido Si yo me voy lejos No lo podré olvidar Su gente es muy buena Muy trabajadora Usted sabe ahora Cual es ese lugar De tranquilidad Usted gozará Allá en Godine sí Pueblito donde nací Para disfrutar Vaya a visitar El lugar y del que Lo hará olvidar sus penas y más Música 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 Música